3 y bienvenidos a tu canal cero falacia tv show mi gente dándole gracias por su apoyo gracias a dios tirando para antes no se te olvide suscribirte darle like y compartir este vídeo para que se pueda tener más alcance vamos a tocar unos temas que están picante bien picante y unos temas internacionales y algo de la del paránduleo paránduleo con nosotros tenemos un panelita hoy que vamos a hacer variar más vamos a hacer como una entrevista una entrevista y yo voy a poner un panelista en el segmento de hoy con nosotros yo el saludos a los emergentes yo el de paula aquí no un marito como tú estás como cómo te trata la vida estamos ahí estamos ahí como vivo gracias papá dios no parado todo el tiempo mira y tú eres panelista tú eres el equipo de trabajo de jairo el fin y estamos ahí metiendo más metiendo más de esa compañía bueno bueno hoy en los mejores del mercado porque están dando la calla rompiendo gracias por siempre no votar en total tanto dando la talla apoyo se dejaron el fin que sabe de la cámara nadie me ha entendido más luego de él hablaba de ti dónde tú eres de aquí de grito rey 2 reyes y en el barrio de todo el poder de todo el fuego y alante movimiento alante movimiento o sea que lo que decía pablo pide su ocasión era o sea abajo un trabajo pero no 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 estamos los tiempos modernos hay alguien que se tranquilo que bueno mira una vaina y que que antes de tu de trabajar con lo que hay un fila porque a que ustedes ustedes dedicadas y trabajaba con mi papá en un taller de soldadura y ella no pensión es y si me llamó la atención a mi lado por eso fueron los primeros que uno aprendió si después de un bloqueo con esta gente como estudiando con antes qué edad tiene que la piel tengo 20 años casi 21 te veo viejo sí 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 un poco acabados los desarrollos el relativo de escrito rey así creaba aquí sí mismo ahí 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 ¿Cómo fue García? ¿Cómo fue? ¡Oh! ¡Vacanísimo! Jugando allá en la parroquia De todos los pavos, fútbol, pelotas De todo el mundo Sí, ¡Vacanísimo! Y eso DM, eso DM, eso DM ¿Tienes lo bien? No, estamos quedados ahora mismo ¿Cómo? ¡Joel! Estamos quedados ahora mismo ¿Verdad? ¡Soltero! ¿De dónde sale esto del hombre? La baba No, eso era una foto de mis dos hermanos De mis dos hermanos y yo No, ya, como deciste... ¡Tienes que la baba o la baba! ¡No! ¡Está bajado el nombre! ¡El nombre está bajado! ¡El baba! No, el baba, el baba No, no, no No, no, fue una foto De mis dos hermanos y yo Tú sabes, estaban como un poco doblados De niño, un llamaquito Tú sabes, la vieron en feo Me apodaban el baba Entonces el hermano es babas Tú sabes, tú sabes, tú sabes ¿El hermano babas? Sí ¿Cuidado así era que tú eras cuando... Cuando tú eras... El baba, babamayor y babina ¿Cuidado así era que cuando tú eras más... Más carajista? No, no, no Más carajista No, no, malito No No Pero tranquilo Por lo menos me van a salir Mmm ¿Cómo fue tu niñez? Bacanísimo, tú te diciendo ¿Y por qué Mary dice que tú te ves viejo? ¡No! ¿Por qué me dice que tú te ves viejo? Yo no entiendo que tú eres jovencito No, no, no Tú sabes Sabes que mi familia es peluda Mi familia es peluda Y vale... ¿Peluda? Te digo porque tú estás todo chaveteando No, ya ahora Porque tú eres machetero No No, no, no Mira, para... Yo sin pila de cuidado con mi cara Con mi manito Oye Joel Una pregunta Eh... ¿Cuál ha sido tu mayor experiencia En el ámbito sexual? O sea, tu peor experiencia, tu peor Mmm... Pero el muchacho ¿Tú pensé involucrarme con ese gallo fuera de la aula? El diablo, manito ¿Qué pasó? Oh... Un gallo de pelea me encontré yo Vaya... Vaya... Adivino Tuvo bomb, verdad No ¿Se te bajó? Yo estaba loco por el salido, mío estaba Mmm... En ese momento Si, pero... Un bomb, verdad ¿Qué te llama la atención, eh? Ahora, en el ámbito aparte de lo que tú haces No me pude ofrecer, ¿por qué? Que tú me dijiste detrás de cabo No... Soldador Tumba a gente con los mobles soldando Cuando me lo grabé, ¿tú sabes? ¿Te llama la atención eso? Sí, me encanta, en verdad Porque eso fue lo primero que aprendí Me llamó la atención ¿Anda diciendo que tú eres un ladrón de catalizador? No, manito, no, no Nosotros le grabamos con cuarto a su gente Y de todo en bacalería Si ellos entraban en medio de lo que yo quisiera Yo no lo que era comprar ¿Cuándo te buscabas tú en esa vuelta de los catalizadores? Bueno... Yo no me manejaba con eso Pero lo damos con los puertos fue Eh... Vamos a entrar a lo que... El ámbito urbano Vamos a... 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 A debatir algunos temas Eh... Dentro de cámara estamos debatiendo algo De que uno... Unos... Zombichinos ¿Cómo es eso? Estuvo... Es una... Una manera de que... Unos hombres allá en China Esa es lo que era Yo... Me puse a investigar Porque él me... Me agarró como... Pude ver... Sí, él como metro Me entra allá en China, en verdad Hay personas allá como que quieren buscar sonidos Yo diría que ellos son gente que... Que están bajo... Ah... ¿Te gusta sonido? Lo que están difundiendo eso son gente que quieren buscar sonidos Pero esa gente... La persona que yo vi en los videos que parece el zombie Son gente que parece que... Tienes problemas No, no, no Que no, no, no Yo estaba como medio raro, en verdad Medio raro, no Yo vi... Yo vi... Yo me puse a investigar Y... Yo lo que vi es que fue... Eh... Rara Ah... Ah... Tú lo viste... Me puse a investigar lo que le entendí Pero... ¿Fue en un metro? ¿Dónde que? Oh... Yo vi videos en un metro Vi gente en un... En un... Centro comercial Como que se embalaban Si... Ni que había zombies Van en China Eso es para... Ellos... Ellos... Ellos están haciendo eso para buscar sonidos Y eso... Eh... Háblame un poco de... Algo que pasó en una discoteca Que me han ido... Yo me he ido... No... Yo me he ido... Yo me he ido... Yo me he ido... Yo me he ido... Es el... Es el verdadero perver Le he goció... Que le pagara su... Que le pagara su goma Que le pagara su goma Que le paguen su goma Le he goció... Se la picharon, ya la picharon No, no... Ella garró y... Era un perverse de verdad Él está atrás de su malandra en verdad Se le metió... No... se le metió una vaina a ella y le agarró un par de goma no, pero es que eres un malander verdad, esta fiendita de lado que eres una perversa ya, ya, ya no se debe porque ellos agarran y se... y se lo... y él y sus discos para mí, para mí, ellos matan detrás ellos matan detrás, no lo sacan a la locura él y sus discos y también que ya no se debe, ya no, es que ellos se matan, ellos, ellos... son Carlos Prat, claro, eso hace un malandreo hace un solo malandreo esa gente se quiere todavía y de 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 de... de la amenaza, si que le... se le tiró a la... a la... tuve, ya es una palabra... eso fue una falta de respeto a estos ciclos pero como así que se le tiró? si, se le declaró... se le declaró... en una discotesta ¿y verdad? si, eso fue una falta de respeto a estos ciclos pero que la he hecho caer y no a la pared porque ya... si, se le declaró, pero es una falta de... de respecto a estos ciclos y no hay un pecoso no hay un pecoso no hay un ejemplo por mí esto es marqué con que... porque... porque yo ando al mundo... no se... no se lo tiene sonido de comportaje peligroso no... el otro mensaje me han visto muchos mensajes para chocarte y no era para ir por ahí sin profesor un señor ya que tiene su familia con el insuperable y eso nos cuenta de eso es unido no es una parte de eso lo que ahora como todo el mundo está haciendo y así y que está en qué está que está no lo sé yo escuché supuestamente le están dando a él sí sí le están dando golpe a un guito y le están dando golpe en la calle yo escuché rumores de que supuestamente el presidente es un apartamento por ese dato que está pasando yo quiero irme que me está puesto también entonces para allá no hay nada yo te voy a hacer para allá o pues regalamos un apartamento y dura seis meses el precio y quien te conoce habla de su boludo de ser sí le queda le queda bien lo que hab y lo que no comparar con un es es que se hizo el bíblico el bíblico no sé qué me siento todo en su cuarto y que se siga reenganchando de los menores nuevo no sé y que es un álbum que va a ser lo que no es que no me acuerdan de los últimos temas y me acuerdo esto que mandó no lo que yo le puedo decir a los títas que traten de de la cera a que su música que se den a la música a los poques a un punto de vista ¿Cómo? Ustedes cuando ven un canchelle a los boques, la pared de tu habitación. Claro. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Hay que dárselo, porque hay que guardar el respeto, porque el tipo es un turpeo, pero hay vaina que yo no comparto. ¿Cómo qué pasa con la madre? ¿Cómo que yo no comparto? La loquera, ¿qué le hace? La loquera. Igual loquera. No eres millonario. El único millonario que busca aquí en las redes es... Eso es tu trabajo. Si él no hace contenido, se cae... Mira lo que está diciendo, es mentira. El día me termina. La gente no tiene que ver con eso. La gente no tiene que ver con eso, ni apoyo récord. Tú vas a ver el equipo entero para allá, tranquilo. Yo tengo mi foto de vista. Si en este año no va a ser el otro. Ah, no, es así. Es así. Pero Dios no tiene lo de nosotros guardado. ¿Lograste ver la entrevista, la que le hicieron los alumnos? Yo ve un poco, yo ve un poco, ¿verdad? Hablame un poco de él. No, que él le gustaría... Yo escuché... Que él le gustaría... Informarse... No, mira, no me hables de eso. Yo no sé nada de esto. No, no le presté atención en eso, hermano. Eso es de allá, Colombia. Y un chín de aquí. Lo que veo es mucho... Mira, pero por ahí hay algunos rumores de que... Agua Alejandro y Rosalia se van a casar. Tampoco sabes eso. Esa gente tanto... Si yo creo que yo sea el padrino, que me lleven para allá. Claro. Oye, ¿por qué te hablas con la seca? ¿Por qué tú me haces esa pregunta? No, 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 no. Porque te vas con TV raro, tú ves como medio raro, no lo voy a hacer. Ay, Dios, güey. Y tú por la... Que me gustas de eso, su... El mismo oro. El tema, el tema, el tema de... Dino Baby. Dominicano o Dominicano? Dominicano, 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 Dominicano. Ya, 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 el copyright. ¿De verdad? El nazi, todo raro. El tema está duro. El tema está duro. El tema está duro. Nosotros en la compañía tuvimos una safe, pues... Bueno, ¿qué te parece el tema? Muy duro. Muy duro, duro, duro. ¿Estás aportando la medida, Faye? Oye, tú la has hecho con el melón, que te lleve el ticket. Y el de Ay, mi niña, de noche, de noche, de noche. ¿Qué tal te parece? Cinco, de noche y la pone. ¿La pone? Claro. Tú el tío. Tú el tío. Ay, mi niña linda. Hasta aquí mi video de hoy, mi gente. Se las hacen por el apoyo. No olvides suscribirte, darle un buen like. Dejar tu comentario en la caja de mi notario para que mi contenido pueda llegar, tener más alcance, llegar a más... Eh... Da tus redes sociales, hermanito. Arroba, Joel, rayita abajo, Paula, rayita abajo, 19. Y ya ustedes saben, dejen sus comentarios en la caja de comentarios. ¿Qué es el que va a hacer este video? ¿Ustedes los va a tratar? ¿Ustedes los va a tratar de hablar de los vainas? ¿Es que no me gusta el cuarto? ¿Miren cuánto dinero? ¿Plata? ¿Ustedes les parece que no quede el cuarto? Porque no llega ni haciendo comentarios Pero yo no lo gozo ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque estamos trabajando para llegar a más Y a través de eso a mí Este es tu canal Si no fuera hacia ti, bicho Vota uno Para, estamos vivo